Lo dijo una sola vez Lo dice al pasar Lo dice muchas veces Adam Smith, esto, yo no soy liberal igual, pero... Vos tenés en cátedra de Economía, se ve, y se quiere autoconvencer él de que no es liberal Exacto, exacto Entonces lo repite varias veces Y bueno, que se convenza él Mientras no te convenza vos Si no se sabés cuánto está, porque igual iba acá nomás, la vuelta para la vuelta mañana Y están como 300 más o 300 picos Son libros salados Dame un segundo porque te voy a decir algo No, decime Estoy buscando Happy Thrice 1 y el Activity Book No seas malo Loco, sos criollo, ¿por qué me pedís libros en inglés? Porque no sé, no sé si me sale bien No lo tengo, no lo tengo Batería para mostrarte por lo menos la... No lo tengo, el muchacho acá al lado sí trabaja textos en inglés Gracias Si te vuelve a repetir eso, vos decile textualmente... Igual ya me odia, ya me odia Textualmente, decíle La humanidad se fue a la mierda el día que... Haciendo paquetes de salchichas de 6 Hacían panes de 10 Me faltan 4 salchichas Listo Una respuesta postmoderna Y lo matás con retórica Bueno, de última vengo en estos... Bueno, no lo tenés en todos No, no lo tengo Bueno, Juan, no importa Gracias No soy liberal Igual tengo libros de calle Tengo cosas que son liberales Nos vemos Y... Dale Nos vemos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!